Con una revisión oportuna, el cáncer sí se cura. Especialistas en la prevención, diagnóstico, tratamiento y control de las enfermedades oncológicas. Doctor Daniel Zad, cirujano oncólogo. Muy bien, primeramente doctor, pues vamos platicando, ¿qué es el cáncer? El cáncer, el cáncer es una enfermedad de los genes. El cáncer se produce por la exposición a múltiples factores. El cáncer, en casos muy raros, pudiera heredarse ya sea la predisposición e inclusive heredarse un gen alterado o los dos genes alterados y provocar cáncer. Pero esto es muy raro. El cáncer es una enfermedad de los genes asociada a muchos factores ambientales, de dieta, virales. Se tienen que ver con distintos factores. Así es. Con el sol, con la altura, con regiones, tabaco, alimentos. Así es, exposición a virus. ¿El estrés tiene que ver? El estrés puede favorecer que disminuya nuestra célula, la respuesta de nuestras células de defensa. Hay estudios que han demostrado que las parejas de recién casados que tienen su primer gran conflicto, al día siguiente, al determinar la actividad de estas células que se llaman asesinos naturales, disminuye. No disminuye el número de células, disminuye su actividad. Entonces, el estrés continuo mantiene a estas células bajo un proceso de inhibición y pudiera ser un factor predisponente, no causante, porque tiene que haber muchos factores, tanto a nivel del gen, a nivel alrededor del gen, que llamamos cambios epigenéticos, cambios del medio ambiente intercelular, que tienen que aceptar cambios inmunológicos. En este caso, por ejemplo, actualmente aceptamos a la obesidad como un proceso inflamatorio crónico que puede condicionar cáncer. 50% de los cánceres se asocian a obesidad. La siguiente pregunta va a ser, ¿por qué se desarrolla un cáncer? Yo haría un paréntesis aquí y le preguntaría, doctor, ¿es mito o realidad que todos tenemos células cancerígenas y que están dormidos? ¿Eso es mito, es realidad? Y bueno, ¿por qué se desarrolla en todo caso un cáncer? Sería ser tajante decir, es mito o es realidad. Si tenemos células que llamamos células madre, que en un momento pudieran alterarse y producir un cáncer. Estas células deciden vivir su propia vida, pero para poder vivir su propia vida, estas células van a tratar de negociar con su medio ambiente para irse desarrollando. Un 4 a 8% de los tumores tienen células madre que se transformaron en cancerígenas. Por exposición solar, por exposición al alcohol, por exposición al tabaco, por una mala dieta, una dieta pobre en fibra, por comidas muy recocidas. Puede, bueno, influye la raza, la edad mencionada usted, y algunas condiciones socioeconómicas para desarrollar el cáncer. ¿Sí? ¿Es así? Mucho tiene que ver con, hay ciertos cánceres que podemos llamar de la gente que tiene dinero, por no hablar de gente rica, y de la gente que no tiene acceso a los medios de salud. El caso clásico era el cáncer de mama, que se desarrollaba en poblaciones o en países donde el desarrollo económico era alto. En cambio, países donde el desarrollo económico es bajo, o áreas, por ejemplo, en la República Mexicana, donde el desarrollo económico es vago, hay mucho riesgo de cáncer de cervix. Sigue siendo la segunda causa de cáncer, de muerte por cáncer en la mujer. E incluso en Estados Unidos, como dijeron, ya lo vencimos, empezaron a cerrar clínicas de detección oportuna de cáncer. Están incrementando actualmente los cánceres avanzados de cervix en los Estados Unidos, en población negra y en hispanos. Un cáncer se puede prevenir, doctor. ¿Podemos frenar el desarrollo, la presencia, la manifestación de una célula cancerígena? Claro que sí. Claro que se puede hacer una buena dieta, ejercicio todos los días, no tener factores de riesgo, tabaquismo. La exposición al alcohol, dicen los franceses, una copa de vino tinto al día, incrementa los valores de antioxidantes que pudieran combatir el desarrollo de células tumorales. O sea, los antioxidantes, se tiene ya estudios e investigación científica que efectivamente frena el desarrollo. Pueden detener ese desarrollo los antioxidantes. ¿Cuáles son los cánceres más agresivos, doctor? Los que no dan chance de llegar, que aparece hoy y en un mes uno se va. Es todo cáncer que se desarrolla y que no es visible, hablamos de cáncer de ovario, no se van en un mes los pacientes, pero sí llegan con enfermedades muy avanzadas porque tiende a crecer dentro del abdomen y tiene mucho para crecer el cáncer de ovario. Cuando llegan, llegan en estados muy avanzados. Los cánceres de páncreas, de cola de páncreas, que son muy agresivos. Los cánceres de hígado, esos son cánceres agresivos, muy, muy agresivos. Los sarcomas, tumores del músculo, de la grasa, del tejido conectivo, esos tumores también tienden a ser muy agresivos, pero aparecen la mayoría de ellos en zonas visibles. Desafortunadamente la idiosincrasia de los mexicanos es, no me duele, no hay problema. Y el cáncer duele cuando está en etapas muy avanzadas. En etapas iniciales no duele en la mayoría de los cánceres. Es asintomático en la parte inicial. ¿De cuánto estamos hablando, doctor? No podríamos llamarlo asintomático porque tú ves una masa, tú sientes la masa. Sientes una bolita que te empieza a crecer. ¿Me duele? Voy con el médico. No me duele, no le hago caso. Y ese es el gran problema. Y hablar de tamaños, te puedo decir, la exposición al sol te puede favorecer, perdón, un cáncer de la piel que se llama melanoma maligno. Ese con 4 milímetros de espesor ya es muy avanzado. ¿Y hace que metástasis? O sea, la peligrosidad es... Ya puede tener metástasis en los ganglios. Entonces, estamos hablando de 4 milímetros de profundidad. O sea, es muy agresivo el tumor. No tiene que ser una gran masa. Entonces... Eso es en piel. ¿Qué otros tumores, doctor, son altamente, pues, de alto riesgo? Ya te he comentado, páncreas, todo cáncer es de alto riesgo. Lo que actualmente mata a la población mexicana, pues, es el cáncer de pulmón. Que desafortunadamente, pues, para detectarlo, la radiografía no sirve. O no es de mucha ayuda, perdón. 40% pueden dar un falso negativo. Es decir, no se ve la lesión. La tomografía es el estudio de elección, pero es estarse exponiendo cada año a una radiación para tratar de localizar algo que a lo mejor no existe. ¿Cuál es el primer factor de riesgo para el cáncer de pulmón? Fulvar. No fumemos. No nos expongamos a eso. Otros cánceres se asocian a medio ambiente, podemos decir, trabajo. Las gentes que trabajan en donde se hace cemento, la exposición a solventes, pueden favorecer un cáncer de pulmón. Pero esa es la minoría. La mayoría está por exposición al tabaquismo. Menciona tabaquismo al humo. ¿Pero es humo de tabaco o puede ser humo de leña, humo de combustibles, cualquier tipo de humo? Los solventes pueden producirlo, pero la primera asociación es el humo del tabaco. Pero no es el humo del tabaco, son las sustancias que tiene el tabaco. Se ha demostrado que hay 40 sustancias que son oncogénicas cuando se quema el tabaco. Y se almacenan en la madera. Entonces, eso de que fumo cuando no están mis hijos, pues no, no existe. Porque es en la madera donde se está almacenando esa sustancia. Correcto. Entonces, principal causa o factor de riesgo, el tabaco. ¿Cuál es el tabaco? Seguiría tabaco, seguiría obesidad, seguiría diabetes. Y carga genética, obviamente, ¿no? Pero esa es la última, esa es la última. Tiene que haber cambios genéticos, tiene que haber cambios genéticos. Pero eso puede ser dado por el medio ambiente. Podemos tener la predisposición, mas sin embargo, jamás desarrollar el cáncer si llevamos una vida sana. O si lo desarrollamos, detectarlo a tiempo. Doctor, entonces, ¿cómo sospechar o qué criterio utilizar? Si se llega a tiempo, es curable. Llegar a tiempo es, pues, obviamente, antes de que se manifieste la enfermedad. La enfermedad, sí, antes de que sea microscópica. Definitivamente. Hay estudios de diagnóstico, hay estudios de screening, de búsqueda. Entonces, nosotros vamos a los estudios de búsqueda. El papanicolau, aunque todo mundo diga es un estudio que se hace solo en mujeres, no, es una técnica de tensión para células. Le pueden hacer papanicolau un hombre, sí, en la boca. Y se tiñen las células con esa técnica de papanicolau. Pero se ha popularizado porque se utiliza para la detección de cáncer de cervix. Entonces, se puede hacer un screening cada año, cada dos años, dependiendo del resultado, para tener cuando menos una certeza de que ahí no se están desarrollando células malignas. Entonces, aquí, pues, vamos a sonar moralistas, pero esa es la realidad, el número de parejas. Y normalmente dicen, es que la mujer que tiene varias parejas es la que está en riesgo de cáncer de cervix. Pero hay mujeres que tienen solo una pareja, pero no sabemos cuántas parejas tiene su pareja. Entonces, aquí es mucho de confianza, sí, o sea, de tener una pareja estable. Y si se tienen varias parejas, pues, utilizar condón como un método de protección, que disminuye el riesgo de estar expuestos a un virus, papiloma. ¿Existe alguna edad en la que una enfermedad tumoral no se pueda manifestar? Como, por ejemplo, cáncer de mama. Cáncer de mama, aunque es una enfermedad de pacientes en Estados Unidos, en la sexta década de la vida, arriba de los 50 años, en México lo detectamos en pacientes jóvenes. Entonces, aquí la cuestión es, la mujer tiene en sus manos el screening. Nadie conoce mejor sus senos, o debe de conocer mejor sus senos, que la mujer. Entonces, la autoexploración mensual, y ante cualquier masa que desconozca, o que sea de aparición nueva, acudir con el médico, acudir con el ginecólogo, acudir con el cirujano oncólogo, con el oncólogo. Normalmente van cuando duelen, cuando es un quiste que está infectado, y que eso es benigno. Y les preocupa tanto que hasta dejan de fumar. Pero, pues no duele. Y lo vamos procrastinando, procrastinando, retardando, hasta que ya hay alguna lesión ahí. Se atrasa el diagnóstico y se complica. Doctor, pero le pregunto nuevamente, ¿existe alguna edad en la que ya no exista el riesgo de contraria la enfermedad tumoral? ¿De ya no existe el riesgo? Sí, sí, vamos. En la mujer, por ejemplo, disminuye la... Se menciona que después de los 70 años, el riesgo de cáncer de cervix disminuye. Sí, pero incrementa el riesgo de cáncer de vagina. ¿Sí me doy a entender? O sea, hay etapas en la vida donde se corre mayor riesgo de tener un cáncer. Sí, pero no son horas y que ya la libré. Por ejemplo, cáncer de próstata, se recomienda que todo hombre se haga cuando menos un antígeno prostático específico llegando a los 40 años como primera vez. Y de rutina durante toda la vida. Exacto, y a partir de allí estar en una búsqueda anual para descartar. Entonces, en la mujer, pues aquí antiguamente se utilizaba el papanicolado anual. Actualmente ya las guías han recomendado que si dos papanicolados salen negativos, en fase líquida, se puede obviar por dos, tres o hasta cinco años, dependiendo de los factores de riesgo. Oye, doctor, pues aquí el éxito de la prevención, pues implica también screen o diagnósticos adecuados o de última generación, vamos, para poder detectar la enfermedad tumoral invisible, ¿no? Microscópica. Microscópica, llamémosla así, ¿sí? Que tiende a ser invisible, definitivamente. A veces la exploración física no nos va a dar resultado, sobre todo en áreas donde no hay visibilidad. Es decir, una lesión de dos milímetros no la va a palpar el más experto de los médicos, ni que tenga toda la experiencia del mundo, ¿sí? Porque puede confundirla con un quistecito, si me va a entender. Para eso se utilizan estudios de screening, por ejemplo, en cáncer de mama, utilizamos el ecosonograma mamario, utilizamos la mamografía. El ecosonograma es para mujeres antes de los 40 años, y la mamografía y el ecosonograma se complementan en mujeres que tienen 40 años o más. En este caso, ¿cuál es el riesgo, doctor? ¿Por qué se tienen que indicar así? Ah, el tejido mamario tiene mucho tejido fibroso, mucho tejido conectivo. Entonces, una mamografía no nos permite ver antes de los 40 años, y es nada más un riesgo de exposición a una radiación que, aunque es muy baja, puede irse acumulando y no nos va a dar resultado este screening. Por eso lo dividimos así, ¿sí? Yo le quiero informar al público que el doctor Daniel Satt, bueno, usted tiene un equipo multidisciplinario en la detección oportuna del cáncer o la enfermedad tumoral, doctor, y en donde se ofrece también los tratamientos adecuados, los diagnósticos indicados, las búsquedas, pues ahora sí, precisas que se tienen que hacer para cada sospecha que se tenga de la enfermedad tumoral. Entonces, estamos invitando al público porque usted nos está ofreciendo esto que vemos en pantalla, que son distintos planes en el que se le pueden ayudar a los pacientes. Entonces, pues, dependiendo, volvemos, la edad, porque aquí se divide mucho en edades, ¿verdad? Si nosotros manejamos paquetes de inconformidad, o sea, mujeres antes de los 40 años no metemos mamografía. Mujeres después de los 50 años, aparte de la mamografía que estamos viendo en este paquete, agregamos la densitometría, y nosotros le damos mucha importancia a la nutrición. Entonces, también ofrecemos consulta con nutriólogos, un doctor en nutrición, que va a dar un diagnóstico nutricional y va a dar un tratamiento inicial, una dieta, si va a dar un diagnóstico de composición corporal, porque es muy curioso. Uno puede pensar, soy delgado, no tengo riesgo. No. Está demostrado que los pacientes delgados, que comen muchos carbohidratos, tienen el mismo riesgo que un paciente obeso, de cáncer. Sí, doctor. Bueno, ahí está. Ese es el llamado, esa es la invitación. Primero, hacer prevención. Si usted tiene factores de riesgo, pues ya quedaron perfectamente claros, como el tabaco, el alcohol, la exposición o sobreexposición al sol, por ejemplo. Así es. Pues el trabajar frecuentemente con solventes, el estar expuestos a manejos de, ¿cómo se llama? De cuestiones galvanizadas, ¿cómo le llaman? El galvanizar los metales. Todo eso es también factor de riesgo, ¿verdad? Puede, así es. Pues aquí está la invitación. Aquí está el número telefónico del doctor Satt, para que usted se ponga en contacto y haga, por supuesto, el seguimiento adecuado de una enfermedad tumoral, llegando a tiempos, es curable el cáncer, doctor. Debe de ser, así es. ¿Cuáles son los tratamientos brevemente? Hablamos, el principal y el que tiende a curar, mientras sea en etapas iniciales, la cirugía. Es la más efectiva. La cirugía se auxilia de otros tratamientos que llamamos, o neoadjuvantes, si van antes de la cirugía, la quimioterapia. ¿Sí? Medicamentos antineoplásticos, la mayoría van inyectados en la vena, o la radioterapia. Muy bien. O que pueden ser auxiliares achuvantes. Hay otros tratamientos especializados, como las terapias blanco, que son tomados, o la inmunoterapia, ¿sí? Que ataca y estimula al sistema inmune. O sea, los tratamientos de actualidad y, por supuesto, los indicados. Vamos a ver este número telefónico, doctor, 3313-496920, para que se pongan en contacto con usted, doctor Satt. Muchísimas gracias, doctor Daniel Satt Muñoz, por su visita, cirujano-oncólogo. Y bueno, ya platicaremos, por supuesto, de los tratamientos de actualidad. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.